Y ahora, así como terminaron los momentos protocolares, vendrá el cierre simbólico, quizá la parte más nostálgica, más melancólica, más triste de este ceremonio. Adiós Santiago se llama este segmento prácticamente el final ya de la ceremonia. Antes de la fiesta. La llama de esta versión de los Juegos Panamericanos empieza a apagarse y será un organillero que entra al escenario junto a esta hermosa esfera de luz que son estrellas y se mueven, ¿no es cierto?, creando una coreografía inspirada en el majestuoso cielo chileno. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! Fragmentos de poemas de Gabriela Mistral. Es el llamado, que al partir le conocemos, que al partir le conocemos. El niño chinchinero que representa el porvenir de nuestro país. Así como la apertura comenzó, estos Juegos Parapanamericanos comenzó con una familia de organilleros. En este momento será este niño chinchinero que apague la llama de estos juegos. Y así se han ido, ojalá que no para siempre, los Juegos Parapanamericanos. Que alguna vez vuelvan, que no se extinga el fuego sagrado nunca en nuestro país. Pero se han ido, los Juegos se han ido. Se va a dar inicio a la fiesta. Yo sé que todos tienen un pequeño dolor en el alma por lo que representó un mes y una semana desde el arranque de los Juegos Parapanamericanos, cerrando los Parapanamericanos y Parapanamericanos. Este es el cierre de Santiago, del majestuoso Santiago 20-23. Y la fiesta comienza a cargo de la banda Conmoción. Cumbia y música popular latinoamericana. Dentro de un rato vendrá el clásico e inolvidable rock de los Ramblers. Representando, además, uniendo los dos hitos de organización deportiva más importante de la historia de Chile. El Mundial del 62, con la mítica canción de los Ramblers y estos Juegos. Ese es otro símbolo precioso. Sí, que habla de lo que decíamos en el inicio. Aquí está parte de la esencia, de lo más importante que hemos vivido, de lo más trascendente de la historia de nuestro deporte. Saltos del Diablo se llama esta canción. Saltos del Diablo se llama esta canción. Saltos del Diablo se llama esta canción. Llevo, llevo el juicio de inocencia de la banda con emoción. Llevo, llevo el juicio de la banda con emoción. Llevo, llevo el juicio de la banda con emoción. Llevo, llevo el juicio de la banda con emoción. La banda chilena que comienza con su segunda canción a la calle, trayendo toda la fiesta para los más de 1900 deportistas que estuvieron en estos Juegos Parapanamericanos. Y parte de ellos se encuentran ahí en la villa, ubicada en Cerrillo. Después tendremos a los Ramblers, como decíamos. Es un acto musical fantástico, pero además muy simbólico. Y cerrará Santa Feria. Cumbia también. Mira, nuestro tigre bailando. El bicho. El bicho al monísimo. Olvida la pena y el lamento que está atrás. Mi cholita ya no llora, ya no llora, ya no llora. Nunca te dejaré sola. Báilemos el carnaval. Mi cholita ya no llora. Báilemos el carnaval. ¡Qué lindo! ¡Báilemos el carnaval! No terminen para el colegio. ¡Santar Feria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Báilemos el carnaval! ¡Cómo me gusta la cumbia! El momento es a soñarse de los deportistas. Y nuestro también, ¿no? ¿Quiere bailar? ¡Sí! Queda libre mi cholita y el lamento que está atrás. Mi cholita ya no llora, ya no llora, ya no llora. Nunca te dejaré sola. Báilemos el carnaval. Mi cholita ya no llora. Báilemos el carnaval. ¡Qué lindo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Báilemos el carnaval! Para que no baile, para que no llore, bailar con el carnaval. ¡Para que no baile, para que no llore, bailar con el carnaval! Oye, da la fe, da la alegría, el sonido esencial Sí, señor Oye, oye Esto es Tu banda Conmoción Eso fue A la calle De la banda Conmoción Y esto es Ya no llora Los chinchineros son 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 una de las tradiciones más 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 coloridas de la cultura chilena Son hombres, mujeres y niños Maravilloso como han hecho el cruce de la apertura A través de los chinchineros Y ahora en la claustura De estos juegos para panamericanos Haciéndole un homenaje a uno de los grandes tradiciones De nuestro país Las ceremonias tienen esa relevancia De entregar una impronta De dejar algo también De entregarle al resto del mundo Quienes somos como país Donde están nuestras tradiciones ¡Suscríbete! Más coloridas de la cultura ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Eso fue Ya No Llora! ¡Una famosa fiesta! Queremos saludar y felicitar La banda con moción con más de 20 años de trayectoria Un gran aplauso para todos ustedes También para los organizadores Y también para los voluntarios Un fuerte, fuerte grito de energía para todos los que le pusieron el corazón Muy contentos de estar en esta fiesta tremenda De ser parte de la historia Vamos a tirar esa energía ¡Hey! 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 ¡Sí! Y también saludar a nuestros hermanos de Colombia Barranquilla que se viene para allá ahora ¡Sí! Y esto dice más o menos así Los grandes éxitos de banda con moción En un bloque que te hará gozar Bailar Arriba los corazones esenciales ¡Vamos! ¡Estamos preparados! ¡Sí! ¡Todo el mundo va pasando! Esto es la piropera ¡Aquí llegó! ¡Oh! ¡Que tú phải de la convoción! ¡¡Ey! ¡Ey! 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 A ver, un grito por este lado. ¿Cómo dice el grito? Por el otro lado. A ver, grito. Por el otro lado. A ver, dos. Oye, que el que no baila se va para casa. Hermosa fiesta se está viviendo en la Villa Para Panamericana. Fuerte. Fiesta exclusiva para los deportistas y los voluntarios. A continuación, Cholita. ¡Cuánto te quiero, Cholita! ¡Cuánto te quiero, Cholita! ¡Sí! ¡Que sois más o menos una sí! ¡Cuánto te quiero, Cholita! 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 ¡Arriba! ¡No salió! ¡Sacúdete, sacúdete! ¡Arriba la energía! ¡Arriba la energía! ¡Arriba la energía! Por organizar tremenda fiesta Felicidades a todas y a todos Que sigan cantando Que nos vale la alegría Por lo que lo calma dice Por, por que, por amarte y por estar No, por que, por amarte y por estar Y no Salvador, carinho ¡Ay, tía! Nunca, pero nunca Me abandoné el cariño Nunca, pero nunca Me abandoné el cariño Y los nuestros bailando también Se armó la media fiesta en la Villa Panamericana Y a mí la Romina no me testa Hace rato no me testa No, usted no está bailando solo Quiero verte Para amarte Por desiarte Quiero verte Para amarte Por desiarte ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía!